El sol del día, y lo mejor del día es su día. Igual, no vamos a faltar las cosas. Lo que viene es muy desplazado, pero lo que viene es muy desplazado. Lo que viene es muy desplazado. El sol del día, y lo mejor del día, y lo mejor del día, y lo mejor del día es que la familia de Cierre salía, porque el dinero de mayo no vacunó. Acá sí, hemos estado trabajando de continuo. ¿Por qué? Pero, mire, en cierto día, en un total aproximadamente 400.000 adultos mayores de 70 en Lima, hemos avanzado la cuarta parte, ¿no es cierto? Y podríamos terminar antes de lo que habíamos programado. ¿Y por qué no se va a ocurrir el día de hoy en Provincial? ¿Es que también se ha esperado ya? No, es por decisión, el día laboral, el no laboral, entonces hay que tener un descanso personal, perfectamente personal. ¿Y todos los días? ¿El horario de atención cuál es? ¿Dónde viene ya a través de descanso? Sí, sí, hay un día de descanso, que normalmente es el jueves, estamos pensando, porque el personal viene trabajando todos los días, entonces también hay un agotamiento, de repente vamos a dar lo que no se dio ayer, como sería el primero de mayo, digamos, en el transcurso de la semana, sin que altere, digamos, la vacunación, pero el, digamos, en general es del 7 a 4, todos los días, salvo el jueves, estamos recibiendo más vacunas del día miércoles que el día del exterior, y la diferencia con esta vacuna Pfizer que se está utilizando encima, es que durante el mes de marzo recibimos 50.000 dosis semanales. Durante el mes de abril, hasta esta semana que ha pasado, hemos recibido 200.000 dosis semanales, cuatro veces más, y a partir de la próxima semana estamos recibiendo 65.000 de cada semana, o sea, vamos a poder ampliar. ¿Está interrumpiendo? También. ¿De AstraZeneca? De AstraZeneca se recibe un flote grande que se ha distribuido a las regiones que le correspondían a AstraZeneca, y en alguna región de los países que se están dando un poquito, ¿no? ¿No se han recibido un flote grande? No, lo que pasa es que el flote de los que le toca a Pfizer, como estamos recibiendo semanalmente, les vamos a seguir dando y les voy completando lo que necesitan. A todos les vamos a dar lo que necesitan. Desde los que recibieron AstraZeneca, han recibido este primer flote, y el segundo flote recién viene a fines de mayo. Entonces, hemos dado una mayor cantidad para que puedan tener durante esta semana, y aquí, en Palma con el segundo flote. Gracias.